Las Ramblas de Barcelona es uno de los lugares más turísticos de España, no solo por su céntrica ubicación, sino también porque cuenta con una inmensidad de puestos de venta y varios importantes museos. Las Ramblas se encuentran en el corazón de Barcelona, entre la Plaza de Cataluña y la Costa Barcelonesa. Gracias a su ubicación, esta avenida es probablemente la más transcurrida de Barcelona y tiene una longitud de aproximadamente 1.3 kilómetros. Su trayecto empieza desde la Plaza de Cataluña hasta el Mirador de Colón, frente al puerto de la ciudad. El nombre de la Rambla o las Ramblas tiene origen del idioma árabe y significa arroyo seco. Donde hoy se sitúan las Ramblas solían correr aguas y arroyos que desembocaban en el mar. Fue en el siglo XV cuando se construyó la muralla del Raval y las aguas que corrían por las Ramblas fueron desviadas. Después de esto, se construyeron varios conventos en el barrio del Raval, pero fueron quemados en el siglo XIX. Cuando el espacio quedó libre, éste se aprovechó para construir espacios públicos que son usados hasta el día de hoy. Algunos de estos espacios son el Liceo, la Boquería y la Plaza Real. Durante este tiempo también se inauguró la famosa Fuente de Canaletas en 1860. Las Ramblas adquirió mucha importancia y con el paso del tiempo se fueron añadiendo importantes construcciones como la edificación de museos. También se inició la plantación de árboles para la sombra y la venta de flores por toda la avenida. Actualmente, el Liceo es considerado como uno de los teatros más famosos de ópera y es quizá el más prestigioso de Barcelona. La Boquería es el mercado más concurrido y el más grande de Barcelona y está localizado en el centro de las Ramblas. La Plaza Real es donde se encuentran principalmente los bares y restaurantes y es el lugar ideal para tomar un descanso, ya que se encuentra entre la Plaza de Cataluña y el Viejo Puerto. La Fuente de Canaletas es la ubicación tradicional donde el equipo del FC Barcelona celebra sus campeonatos y victorias y está ubicada en la entrada de las Ramblas. La Fuente de Canaletas es también famosa por la superstición de que las personas que beban agua de la fuente volverán a Barcelona. Sobre la Gran Avenida de las Ramblas también se encuentra el Museo Marítimo, el cual fue dedicado a la historia naval en el Mediterráneo. Una de las atracciones del Museo Marítimo es la exhibición de la reproducción a escala real de una antigua galera de combate. Las Ramblas también son muy conocidas por su gran variedad de restaurantes, edificios con grandes cervecerías y coleccionistas de monedas y sellos. Esta gran avenida es transcurrida por todo tipo de gente durante todo el día y hasta altas horas de la noche, ya que como lo he mencionado antes, cuenta con una diversidad de atracciones de todo tipo. Increíblemente, las Ramblas es también un lugar muy conocido por la compra y venta de animales, a pesar de que recientemente el Ayuntamiento de Barcelona implementó una normativa donde se prohíbe la exposición de animales al público. La compra excesiva de animales todavía es parte de las Ramblas. En esta avenida también puedes encontrar espectáculos callejeros de todo tipo y a cualquier hora. Estos espectáculos incluyen de todo, desde pintores, músicos y danzantes, hasta magos, estatuas humanas y malabaristas. Así que si estás en Barcelona, no dudes en recorrer las Ramblas y deleitarte con su gran variedad de atracciones. Gracias. 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 Gracias.